Entre lo anecdótico, preocupante y patético que pasó hace unas horas en el Senado de la República, cuando se discutió y al final se aprobó la reforma al Poder Judicial, fue lo ocurrido con el senador de Movimiento Ciudadano por Campeche, Daniel Barreda. Como informó Jorge Álvarez Maínez, desde muy temprano el día de ayer fue detenido el papá del senador, el propio senador estuvo detenido, estuvo en nuestros estudios el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño, quien nos explicó qué fue lo que pasó y además reitera, hay persecución política a los líderes de Movimiento Ciudadano en Campeche. Primero Maínez avisa a través de su cuenta de X la situación del papá del senador, posteriormente se ve también al coordinador Clemente Castañeda subir a tribuna y denunciar que el propio senador había sido detenido, también Maínez revela lo del diputado local en Campeche, pero luego ya avanzado el día sale Daniel Barreda a decir que él está bien, sale el coordinador de Morena, Adán Augusto López, a decir, pues si tú no sabes dónde está yo, sí sé, yo ya hablé con él. A ver, ahí es el tema, para poner un poquito el contexto, desde hace tres años en Campeche ha habido un hostigamiento y una persecución política al proyecto de Movimiento Ciudadano, hace tres años genuinamente Movimiento Ciudadano con Eliseo Fernández ganó la gubernatura, que a partir de acuerdos con el PRI y de malas jugaretas, es que llega a la gubernatura de Alayda Sanzores, hoy gobernadora de Morena, y desde entonces ha habido una persecución política a los actores de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández, al mismo Daniel, a Vivi Ravelo, en donde ha sido una confrontación directa con el poder durante tres años. Tan así que Eliseo Fernández era nuestro candidato al Senado, no se le permite por esta persecución política, el suplente era Daniel y el tribunal invalida y no permite competir a Eliseo, pero permite a Daniel que compita como suplente. Y es importante porque al entrar como suplente y ganar como suplente, no tenía suplente Daniel. Entonces muchos preguntan, oye, ¿por qué si Daniel traía el tema de la presión política, se tuvo que resolver el tema, no entró el suplente porque Daniel no tiene suplente? No había nadie más que pudiera ejercer esa votación. O sea, ¿supieron dónde apretarle? Estaba bien estudiado en un tema en donde no había esa posibilidad y en donde, reitero, era un continuo ataque desde hace tres años al equipo de Movimiento Océano en Campeche. Cuando bien lo comenta el coordinador Clemente Castañeda, por la falta de comunicación, porque cuando Daniel va a resolver el tema, lo decía muy bien ayer Juan Zavala, el diputado, les quitan los celulares para no estar en comunicación. Y entonces ahí el punto es que Clemente y la bancada pedimos la suspensión de la sesión, que está fundamentada en el reglamento del Senado. El artículo 7 del reglamento del Senado de la República dice que si un senador está incapacitado para ejercer su función por actividad de una autoridad judicial o administrativa, cual fuere que le impidiera realizar su actividad constitucional, el presidente de la mesa debe generar las condiciones para que pueda ejercer su libre asistencia a la sesión. Nosotros lo que pedíamos era la suspensión de la sesión para que el senador pudiera llegar a ejercer su voto y saber dónde estaba. En la mañana no sabíamos dónde estaba. Cosa que lo pedimos toda la sesión, toda la sesión hasta la emisión de los votos de los cuatro senadores. Cada uno exigió la suspensión de la sesión. Y sí, en el transcurso del día, pues es las mentiras de la bancada. Porque lo decía Morena, es que sabemos dónde está, es que está en México. No, no es cierto, no estaba en México. Es que hablamos con él. No, no es cierto. Estaba en Campeche resolviendo un tema. Tan así que los medios se atestiman cuando él sale de la sala de juicios orales en Campeche. Se trasladan a nuestros diputados a asesorar que está ahí, que está bien. Y casualmente no se resuelve todo a cinco minutos de la votación del Senado. Donde ya se imposibilita a regresar a la sesión. Obviamente se plantea el tema nuevamente que se suspenda para que él pueda llegar a ejercer. No por un tema que hiciera diferencia, reitero. La mayoría no, la diferencia no lo hizo Daniel. Pero sí que quedará claro la congruencia y el compromiso con la votación del Movimiento Ciudadano.